Cada loco Actos, bestias, hombres y mujeres Cada uno es como es Cada quien es cada cual Y baja las escaleras como quiere Pero puestos a escoger Soy partidario De las voces de la calle Más que del diccionario Me privan más los barrios Que el centro de la ciudad Y los artesanos más Que la factoría La razón que la fuerza El instinto que la urbanidad Yux yux más que el séptimo De caballería Prefiero los caminos a las fronteras Y una mariposa al Rockefeller El recente Y al farero De cap de pera Al vigía de occidente Prefiero querer a poder palpar a pisar Ganar a perder, besar a reñir Bailar a desfilar Bailar a desfilar Y disfrutar a medir Prefiero volar a correr A hacer a pensar Amar a querer, tomar a pedir Antes que nada soy Antes que nada soy Partidario de vivir Cada loco Con su tema Contra gusto Contra gusto No hay disputa Artefactos, bestias, hombres y mujeres Cada uno es como es Cada quien es cada cual Y bajar Y bajar las escaleras Como quiere Pero puestos a escoger Prefiero Un buen polvo a un rapapolvo Y un bombero a un bombardero Crecer a sentar cabeza Prefiero la carne al metal Y las ventanas Y las ventanas A las ventanillas El lunar de tu cara La pila coteca nacional Y la revolución A las pesadillas Prefiero el tiempo al oro La vida al sueño El perro El perro al collar Las nueces Al ruido Y al sabio Por conocer Que a los locos conocidos Prefiero querer a poder Palpar a pisar Ganar Ganar a perder Besar A reír Bailar A desfilar Y disfrutar A venir Prefiero Volar A correr A hacer A pensar Amar A querer Tomar A pedir Antes Antes que nada Soy Partidario De Vivir Antes que nada soy Partidario De Vivir